La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica decretó hoy estado de emergencia solicitado por el director ejecutivo, Ingeniero Josué Colón. Y por otro lado, ese director ejecutivo estuvo hoy en las vistas públicas de la Comisión de Proyectos Estratégicos del Senado de Puerto Rico que preside Javier Aponte. ¿Qué se habló allí? De eso hablamos ahora en Lo Dijo Junior Muñiz. Amigos, saludos, bienvenidos. Esto es Lo Dijo Junior Muñiz. Síguenos, suscríbete en nuestro canal de YouTube. Síguenos en todas las plataformas de redes sociales bajo Lo Dijo Junior Muñiz. La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica decretó hoy al mediodía el estado de emergencia solicitado por el director de esa corporación pública, precisamente el Ingeniero Josué Colón, para lograr reparar varias unidades de las generatrices bajo su control. Así lo informó hoy el presidente de la Junta, Fernando Gil Enseñat, a su llegada al Capitolio. Informó que la votación se realizó sin haberse reunido la Junta. Este estado de emergencia se limitará a la reparación en las próximas semanas de varias unidades de las centrales de Palo Seco, en San Juan, la central de Aguirre y Costa Sur, a un costo de 180 millones de dólares. No incluirá la contratación de 150 empleados para las plantas generatrices, ni la construcción de tres plantas generatrices que la autoridad ha incluido en su plan maestro, dijo el Ingeniero Colón. Pese a este estado de emergencia, lo que le daría celeridad al proceso de contratación y compra, la autoridad no estará exenta de solicitar permisos del negociado de energía. Por otro lado, el Ingeniero Colón explicó que aún evalúan si algunas unidades de las generatrices que no funcionan se deben o no reparar, porque tenemos que también hacer un balance entre la necesidad inmediata del sistema eléctrico versus el compromiso que tenemos y la dirección en que vamos, que es la de energía renovable y el sistema de almacenamiento. Dijo que ya se ha determinado no reparar unas unidades, la 1 y 2 de Palo Seco, así como la 3 y 4 de Costa Sur, ya que se incurrirían en una cifra millonaria para su reparación. El director explicó que las reparaciones que se harían de inmediato en este estado de emergencia darían al sistema de generación de energía unos mil megavatios de energía al sistema eléctrico en las próximas dos semanas. Esto permitiría que las generadoras privadas AES y la ecoeléctrica en Guayanilla puedan salir por mantenimiento en las próximas semanas sin que nos quedemos cortos de generación. El director ejecutivo precisamente estuvo hoy ante la Comisión de Proyectos Estratégicos y Energía del Senado. El director José Colón explicó el alcance de esta declaración de emergencia aprobada por la Junta de Gobierno y aseguró que la misma se limita a la toma de decisiones en esa corporación pública. Colón compareció hoy ante la Comisión de Proyectos Energéticos, como les dije, y Energía del Senado, que preside el senador Javier Aponte, que por segundo día consecutivo realizó vistas públicas sobre la resolución del Senado 1 para investigar el contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma Energy. El director ejecutivo brindó detalles sobre la situación actual de la autoridad y repasó las fallas de las plantas generatrices que provocaron apagones en las pasadas semanas. En los pasados 45 días, varias de las unidades, como ustedes saben, generadoras de vapor más grandes de la autoridad se vieron obligadas a salir de servicio. Esto, junto a algunas fallas en el sistema de transmisión y la disponibilidad limitada de generación de resguardo, hizo que hubiera menos generación disponible de la requerida para satisfacer los periodos de mayor demanda o demanda pico, explicó Colón. Asimismo, el director de la corporación atribuyó estas fallas a la antigüedad de las plantas. En agosto y septiembre, los clientes de la autoridad experimentaron un gran número de interrupciones de servicio como resultado de problemas mecánicos en la flota de generación debido en gran parte a su antigüedad. Las unidades de carga base más nuevas tienen 25 años y las demás exceden los 40 años de operación, recalcó. Había que declararla en estado de emergencia porque así es que está, en estado de emergencia, deteriorada, anticuada, obsoleta, un sistema de energía chatarra, es lo que tenemos en nuestro país, lamentablemente hay que decirlo así. Lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de Café Bakery en Yauco 787-856-8289. El desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco 856-2215. M&M Auto Service en Yauco 787-267-3136. El desvío número 2, carretera 116 en Lajas 787-827-8422. Gemelos Auto Park en 4 calles Yauco 787-913-0000.